En Belo Horizonte, mejor que ganar Es ver los brasileños los cruceros llorar Los estudiantes pueden creer Ganan xoca bonito y es mucho maíz Lo negocio es ganar, no te molesta Es su felicidad para torcida, que belleza Sopra varía con un fútbol lindo Deo aula para crucer o arraso con brasileños La Libertadores ganamos en campo Esta nadie lleva, nuestra equipo es el máximo Entonces mi regalo amigo puede comemorar En Belo Horizonte, mejor que ganar Es ver los brasileños los cruceros llorar No site E anima a galera